Desde territorio Tapatío para el segundo duelo de la serie entre los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas enfrentando al conjunto de los Astros de Jalisco que ayer arrancaron con el pie derecho su participación en esta temporada número 23 de la LNBP con esa victoria 106 a 72, sí, categórica, inobjetable, una verdadera aplanadora a la ofensiva y a todo el equipo de producción estamos listos para llevarles este encuentro a través de las diferentes plataformas mi compañero Rodrigo Camacho y su servidor amigo Marco Rodríguez estamos listos para llevarles este segundo duelo donde seguramente observaremos mayor conjunción en ambos equipos y tendremos la oportunidad de disfrutar un por demás interesante encuentro de baloncesto profesional Rodrigo Camacho, qué exhibición la mostrada por el conjunto dirigido por Sergio Baldiolmillos la tarde noche de ayer sábado lo dices bien Marco, qué gusto saludarte y compartir micrófonos nuevamente contigo y saludar a nuestros amigos y amigas que nos siguen a través de todas las opciones que tienen para presenciar esta segunda semana o segundo juego mejor dicho de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y lo recordabas bien 106 a 72 la victoria de los Astros de Jalisco vamos a ver si el equipo de Pedro Ramos aprendió la lección por decirlo de alguna manera y hoy bueno muestra otra cara porque decía Sergio Baldiolmillos que más allá de su ataque lo que más le gustó fue la defensa de los Astros a pesar de toda esta pretemporada accidentada que tuvimos vamos a ver cómo se desarrollan las acciones hoy y bueno pues vamos a los honores a Lávaro Patrio ahí está la ceremonia ya realizándose sobre la duela y bueno pues vamos a ver si el equipo de Pedro Ramos ¡Gracias por ver el video! 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 Karim Rodríguez, Jorge Gutiérrez, Ray Gallegos, Jordan Nobrecht y Brooks de Bishop por parte de los locales mientras que Otoniel Zulueta, Michael Jackson, Mo Williams, Tony Farmer y CJ Rodríguez estarán saltando por parte de los Corre ya estamos listos para el salto inicial ahí estoy observando al señor Bishop que enfrente tiene a Mo Williams y vámonos con el primer periodo en la crónica del señor Camacho que ya está listo hoy dominguito sabroso 24 de julio para ver baloncesto Muchas gracias Marco, está todo listo y viene el tip-off que ganan los Astros de Jalisco queriendo marcar la pauta desde la primera posesión ofensiva que lidera Jorge Gutiérrez y ahora aparece también ahí Brooks de Bishop y el capitán Karim Scott Jordan Loverich va a jugarse el primer triple sí señor, buenas señales, buen augurio para los Astros de Jalisco comenzar este partido marcando de tres Bueno pues ahí está el primer bombazo de larga distancia cortesía de Jordan Loverich que pues ayer tuvo esas 17 unidades un triple en tres intentos pero también colaboró con ocho rebotes y seis asistencias así que muy activo sobre todo a la defensiva el señor Loverich que manda al frente a los Astros Ahí están marcándole una infracción al británico Moquini o Williams dijimos lo recuerdo bien Mo para los cuadernos Mo para todos los amigos Mo Williams este británico 25 del equipo de los Correcaminos así que bueno, nueva oportunidad para los Astros de comenzar a despegarse en la pizarra Ahí está Brooks de Bishop que intentaba la asistencia con Jorge Gutiérrez no puede quedarse al final con el esférico muy atento CJ Rodríguez y ahora Michael Jackson con mucho tiempo mucho espacio también para Tony Farmer tiró la finta y después la asistencia del tablero para que descuente Correcaminos sus primeros puntos de este encuentro Ahí está inscribiéndose en el rubro de ensastadores el señor Tony Farmer para tener esto a tiro de piedra los Astros que buscan establecer condiciones en este mismo primer periodo el ganchito que buscaba ahí Lubritch y en una segunda oportunidad vamos a ver quién controla la pelota son los Correc No pudo en la segunda ni tercera oportunidad Brooks de Bishop estuvo atento Michael Jackson para recuperar ahí ese rebote a final de cuentas y este CJ Rodríguez junto con Michael Jackson ante el duelo de Jorge Gutiérrez victoria para el mexicano con ese robo ahí está el servicio va a tener mucho tiempo y espacio Rey Gallegos comenzó el abuso del número 15 de los Astros de Jalisco Bueno, a este no le amarraron las manos de Chiquito mucho menos de grandes ya ves que cuando se terminan los juegos se acostumbra que los jugadores pues se metan a una tina con hielo ¿verdad? El señor Rey Gallegos metió las manos en dos barras de hielo completamente porque salió encendido Otros dos puntos para Correcaminos ahora cortesía de Michael Jackson que se estrena en esta tarde ayer cargó con toda la ofensiva de los Correcaminos mucho tiempo mucho espacio para Jorge Gutiérrez que perdona la distancia Se pudo haber pedido una orden de Hawk Dogs como el amigo de aquí al lado sin problemas y sacar el tiro Sí, antojando un amigo que teníamos aquí a un lado ya va siendo hora de comer vamos a esperarnos a ver cómo termina esta pequeña serie entre los astros otra vez Rey Gallegos esta vez el aro le dijo que no quería recuperar Brooks de Bishop el esférico va a ser para los visitantes El norteamericano que no hace los más altos Rey Gallegos no llega al 1.90 mide 1.88 y también muy ligero de peso 82 kilogramos pero con una mira de Apache Allá Basile Rodríguez jugó hacia afuera para el señor Michael Jackson que tampoco está fino a la distancia Jordan Lowbridge Ahora Brooks de Bishop que buscaba a él en ceste llegó la infracción de Mo Williams así que el estadounidense número 22 vendrá a la línea de los tiros libres Ayer se marchó 2 de 2 pero de manera negativa falló las dos oportunidades que tuvo este Brooks de Bishop que viene de jugar en la Bundesliga alemana egresado de la Universidad de Arizona septentrional en el 2020 está está verdaderamente jovencito se espera se espera mucho de él porque pues tiene que te gusta escasos 24 años de edad así que pues juventud divino tesoro y de los más altos con esos 2 metros con 6 centímetros aunque habrá que trabajar horas extras en el tiro libre falló los dos otra vez Brooks de Bishop igual que ayer en su primera visita a la línea de los tiros libres recuperó el equipo de los astros cierta displicencia por ahí del lado de Correcaminos este es Jordan Lovridge quería con Jorge Gutiérrez muy atento Tony Farmer ajá y otra vez el robo de parte de Jorge Gutiérrez bueno es la especialidad de Jorge Gutiérrez la defensiva y aquí el bombazo Rey Gallego se quedó corto el aro le dijo que no recupera el número 15 de los astros no hay prisa del lado de Jalisco ahora Jordan Lovridge con el jumper y el enceste dos más para el número 21 de los astros llegando a 5 unidades el nacido en Utah también joven 23 años de edad para Jordan Lovridge que tiene que tiene un bebé por demás por demás guapo el chamaco es el primero en saltar a practicar el bebé de Jordan Lovridge cuando termina el encuentro no suelta la pelota es acaparador del balón movió bien el esférico el equipo de Correcaminos y si Jey Rodríguez es el encargado de depositarla para seguir poco a poco manteniéndose en la pizarra 8 a 6 está el marcador antes de que culmine esta primera mitad del primer cuarto es Jorge Gutiérrez la perdió Karim Scott a manos de Michael Jackson que la va a depositar así para empatar el encuentro a 8 puntos por lado bueno ahora si los corre aprovechando el robo de balón capitalizando en el otro sector y empatando esto a 8 unidades por bando la asistencia de Jordan Lovridge para Karim Scott que también se estrena como anotador en esta tarde 10 a 8 la ventaja ahora es para los astros veíamos también a Otoniel Zulueta la misma quinteta que inició ayer de ambos lados si no hubo modificaciones en el caso de Valdiolmillo si no está roto para que lo componga claro pero en el en el otro extremo pues si realmente no veo mucha tela de donde cortar muy buena la asistencia de Otoniel Zulueta para Mo Williams Jorge Gutiérrez que se quejaba de una infracción no hubo nada y esto está empatado otra vez a 10 puntos por lado con la oportunidad de que los astros se vayan arriba una vez más a ver si Brooks de Bishop finalmente no pudo estrenarse recupera el rebote quería con Jordan Lovridge se desentendió un poco el 21 a ver si Correcamino se pone arriba en el marcador por primera vez en esta serie ahí está la infracción de Jordan Lovridge bueno pues va a haber momento para que empiece a mover sus pies hacia el entrenador Valdeolmillos ahí estoy observando cómo se prepara Javion Blake para ingresar a la duela lo mismo que Aaron Valdés el seleccionado nacional que ya están prestos para ingresar con estos cambios cambios presentados por .chg el punto es estar cada vez más cerca .chg infraestructura en movimiento conoce todo sobre nuestro corporativo en nuestra página web .chg.com y también en nuestras redes sociales y el tiempo también solicitado bueno pues para reorganizar las ideas presentado por Cisnova todos necesitamos protección conoce todo lo que Midoc Azul tu seguro de gastos médicos mayores y también menores te ofrece para cuidar tu salud y la de tu familia Cisnova tu seguro en salud para conocer más ingresa a basket.midocazul.com aprovecharon entonces ese tiempo para realizar las modificaciones y Aarón Valdés que va a tener sus primeros minutos como jugador de los Astros de Jalisco ayer no lo pudimos ver estrenarse a ese número 32 y lo dicho en la previa seguramente Sergio Valdeolmillos aprovechará la diferencia que hay en plantel para tirar de otros jugadores en la duela oye tienes a un jugador de calibre de selección nacional ahí guardadito nada más esperando vivir su momento de gloria que pues ayer con el marcador con esa diferencia de 34 puntos al final se antojaba por de más interesante para que todos jugaran y Machado también se quedó en blanco él más bien para recuperarlo al máximo todavía sin exponerlo de más el entrenador Valdeolmillos después de esa intervención que tuvieron que hacer de la cirugía ahí en uno de los pies para corregir una fractura pero qué tal el marcador empatado a 10 por bando 10 a 10 vamos a ver si Correcaminos logra la ventaja ahí está Javion Blake también ahora atento de CJ Rodríguez buscaban un poco ahí el pick and roll con Mo Williams ahí un poco de espacio para Tony Farmer buscaba ir hacia arriba y ahí están los puntos para el equipo de Correcaminos que ahora pasa la cabeza 12 por 10 ándale en la delantera aquí por conducto de Mo Williams el grandote de los Corre con esos 2 10 el británico empieza a establecerse ahí en la zona de la pintura y aquí cuidado que se le estaba haciendo bolas el engrudo pero la posesión será para los Corre a final de cuentas el último en tocarla antes de que el balón abandonara fue Karim Scott Rodríguez así que habrá oportunidad para el equipo de Tamaulipas de seguir acrecentando su ventaja este es CJ Rodríguez Farmer buscaban ahí con Mo Williams Michael Jackson de 3 se quedó corto recuperó Jordan Loveridge no dio la nota si se quedó un poco corto Loveridge amagaba al otro lado con Javion Blake de 3 corto también recuperó otra vez Jordan Loveridge se quejaba de la infracción se la van a marcar me parece aquí a Mo Williams o a Michael Jackson vamos a ver al final de quién quién fue el culpable al final es el colombiano Michael Jackson a quien le pasamos la factura y el día de hoy tenemos dos panameños en este encuentro uno CJ Rodríguez por parte de los corre y otro del lado de Astros Román Silva Brooks de Bishop con sus primeros puntos también de la tarde ante la marca de Michael Jackson la diferencia en la estatura cobró factura así que se estrena el 22 pues de los titulares de Astros nada más falta Jorge Gutiérrez de aportarle al marcador electrónico el resto ya le puso número a la casa CJ Rodríguez con la personal va a conseguir la infracción de Javion Blake y vendrá a la línea de los tiros libres bueno y también aprovecha para seguir haciendo ajustes Valdeolmillos ahí estoy observando el ingreso de Rigo Mendoza abandona la duela Karim Scott también el señor Fabián Jaimes está listo para trabajar en favor de la causa de los locales y cede su lugar Jordan Lobridge que sale por agua hace calor el día de hoy aquí hace calor en la arena no solo en la arena Astros sino también en toda la perla Tapatía falla el primero CJ Rodríguez bueno afortunadamente yo lo vi llegar muy fresco señor Camacho ni chapeteado venía y mire que el sol estaba cayendo a plomo sí el segundo es bueno para Carlos Javier Rodríguez y la ventaja va a ser mínima por parte de Tamaulipas pero acuérdense que la cola también es León aquí estarón Valdés Fabián Jaimes también ya con sus primeros minutos en este encuentro hacia afuera con Rigoberto Mendoza castiga de tres el 26 de los Astros bueno está el banquillo poniéndole ya unidades por conducto de Rigo Mendoza bombazo de larga distancia el primer triple que se acomoda ahí para el marcador de los Astros y aquí también intentando intentando trabajar a la defensiva con el manotazo de parte del seleccionado nacional Arón Valdés a quien vemos ahí sonriente en pantalla y también estamos viendo a Luis Andriazi ahí está justamente el número 9 de Tamaulipas ¿cómo lo distingue desde acá señor Camacho? por el número sin ninguna duda yo creí que me iba a decir por el cabello el cabello rubio que está sacudiendo el día de hoy en la duela inconfundible Luis Andriazi al menos durante algunas semanas porque me han platicado que eso tarda en pasar efecto tranquilamente mes y medio bueno a menos que aplique un tinte antes de tiempo y bueno corrija corrija la situación y ahí viene el señor de los rebotes ahí está Machado estrenándose en esta liga nacional de baloncesto profesional con los astros primeros minutos para el número 10 de los astros también de participación en Sibacopa y que viene recuperándose de una lesión buena oportunidad para que Machado comience a tomar ritmo fíjate que como la lesión era en un pie le preguntaba yo a Machado y cómo le haces para no perder la condición física ah bueno pues pegándole a la natación bonito y sabroso y también a la bicicleta estática en todo momento y los tiros si podía estar fijo ejecutando disparos hacia la canasta obviamente sin brinco ni nada pero para no perder el toque y aquí que tal el bombazo de Daniel Girón que también le pone número de tres a la casa otro triple de Rigoberto Mendoza el número 26 del equipo de los astros se pasaron lo encendido entre Rey Gallegos y Rigoberto Mendoza porque ya es su segundo triple de la tarde es correcto ya lleva seis unidades de Rigo Mendoza la individual del lado de CJ Rodríguez del otro lado tiempo y espacio para Michael Jackson que no aprovecha Fabián Jaime Sarón Valdés también ahí anunciaba con ese triple otra vez tiempo y espacio para Rigoberto que se quedó se quedó corto bueno pero se tiene fe lo está intentando y ventaja de cuatro para Jalisco buscaba la asistencia Luis Andriase jugó con Tony Farmer que también falla de tres Jaime atacando la pintura con esa media vuelta no podía con el gancho buena la marca de el Chiapas Farrera también que está teniendo sus primeros minutos en este juego oye Fabián Jaime es novato del año en esta liga en la temporada 2019-2020 mostrando que quiere cosas grandes con el equipo de Jalisco si CJ Rodríguez finalmente llegó el triple para Correcaminos cortesía del número 91 y seis unidades las mismas que tiene el colombiano Michael Jackson máximos encestadores de parte de los corre hasta el momento Javion Blake iba a buscar la personal recibe la infracción del Chiapas Farrera así que tendrá dos oportunidades desde la línea de tiros libres el marcador presentado por Molten for the real game balón oficial de la liga Cisnova LNBP nos dice ahí está el conjunto de los astros con esas 18 unidades y el conjunto de los corre que también estaba empatando provisionalmente a 18 el marcador electrónico y aquí se pudiera despegar el conjunto de Jalisco primero bueno para Javion Blake primera unidad que le pone al electrónico el señor Blake falla en el segundo el número 5 de los astros de Jalisco recuperó Luis Andriasi últimos segundos de este primer cuarto CJ Rodríguez en el duelo ante Rigoberto Mendoza ataca CJ Rodríguez después va afuera Michael Jackson también con la finta buscaba la personal recuperó el equipo de los astros y el reloj del primer cuarto va a ser también el mismo en el disparo está Rigoberto Mendoza aquí se le escapaba cuando buscaba Fabián Jaimes la vuelta Jaimes el número 4 también anotándose en la lista de anotadores Luis Andriasi no le queda nada más que buscar el tablero así va a concluir el primer periodo con la ventaja para los astros de Jalisco 21 a 18 bueno pues si no se dispone de otra cosa haremos una pausa y enseguida vamos a retornar para el arranque del periodo número 2 a través de la pantalla de su televisor en vivo y en directo desde la arena de los astros de Jalisco ahí está ahí ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está estrenando uniformes para esta temporada. Buscando la número 23 de la LNBP, seguir haciendo bien las cosas. Esta institución que ha tenido un año verdaderamente bueno. Ahora sí que yo creo que no se puede quejar. Desde Presidencia hasta el compadre que abre la puerta a este recinto. Y bueno, pues también nos da gusto que este año regrese el fin de semana de las estrellas. Váyanlo apuntando ahí en la agenda porque va a ser en este recinto. El sábado 27 de agosto con el concurso de triples y clavadas. Y el domingo 28, Juego de Estrellas. El juego de estrellas desde Guadalajara a Jalisco en esa temporada número 23 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Para que lo tengan ahí considerado. Y definitivamente los fans de Jalisco están poniendo la mira en esa tercera serie, Rodrigo. Viernes 5 y sábado 6 de agosto viene Fuerza Regia. Van a salir chispas de esa serie. El cierre de la primera mitad, toda suya, señor Marco Rodríguez. Bueno, aquí está trabajando ya el conjunto de los corre. Ahí observamos cómo están a la ofensiva por conducto de Luis Andriazi. Buscando el bombazo lejano, la pelota que pega en el metal. Y viene Jalisco. Trabajando por conducto de este Rigo Mendoza. Que está ahí comunicándose con Aarón Valdés. Fabián Jaimes. Un cuadro alternativo ahí de parte de Valdiolmillos. La pelota que coquetea ahí con el aro. Y la recuperación de Jaimes. Una nueva oportunidad para Jalisco. Ya vio en Blake ante la marca de Andriazi. Probando fortuna, echando lámina, metiendo el cuerpo. Llegando a la zona de la llave. El disparo un tanto cuanto complicado. El Chiapas Farrera controlando la tabla en una primera instancia. Y luego compartiendo la alegría de la pelota con Andriazi. Que ahí está trabajando fuera del perímetro. Mete los frenos. Pasecito picado para el señor Michael Jackson. Que ya tiene seis puntos. El colombiano de 35 años de edad. Uno de los veteranos. Que le ponen ahí la experiencia al conjunto de los corre. Que buscan en todo momento que no se despegue. Del marcador electrónico el conjunto de Astros. Ahí los tienen a tiro de piedra. Diferencia de tres únicamente. Con un bombazo lejano como este que está intentando. Se puede empatar la cosa. Pero no hubo fortuna ahí para CJ Rodríguez. Pero lo intentan. Y cuando menos. Bueno, el día de hoy ya encestaron más puntos que en la primera. En la primera parte. En los primeros periodos. Del juego de ayer. Donde promediaban 17 unidades por periodo. Y aquí ya vio un Blake. Hace de las suyas. Disparo de larga distancia. Y le pone de a tres al marcador electrónico. Aunque sea un punto. Pero corre caminos. Mejorando lo hecho ayer. Aquí está Michael Jackson. Vamos a ver si en el otro sector. Andriazi se anima a jalar el gatillo de tres. No lo hizo así. Prefiere trabajar ahí en la zona de la llave. Con un Tony Farmer. Que buscaba eludir a los rivales. Y ya vio un Blake. Rapidito estaba llegando al otro sector. Y bueno, mostrando dominio ahí con la pelota. Porque no estaba trabajando de lo más cómodo. Y allá está haciéndole señales a Jaimes. Que es el que recibe la pelota. El pase picadito ahí para Jonathan Machado. A final de cuentas le mete el zarpazo. El señor Michael Jackson. La posesión seguirá siendo para el conjunto de Jalisco. A poner la pelota desde la línea de base por conducto de Blake. Ahora vamos atacando la llave con mano izquierda. Jugada de Fowley. Cuenta ahí para Rigo Mendoza. Llegando ya a ocho unidades. Aumentándole dos. Y pudiera tener jugada de tres puntos a los Vintage. Si capitaliza el siguiente disparo. Cuestión de tiempo para que la calidad de Rigoberto Mendoza se vaya haciendo presente en la institución de los Astros de Jalisco. Fue la contratación que más contento dejó a Sergio Valdeoncillos. Ah sí, mira. Bueno, pues el de República Dominicana. Seleccionado nacional. Entregando dividendos hasta el momento. No está trabajando el día de hoy de los cinco titulares. Pero viene del banquillo a ponerle ahí picardía. Porque también tiene ahí el robo de balón. Y posteriormente no se logra comunicar del todo bien ahí con Jaime. Se le fue la oportunidad a Jalisco de capitalizar un robo de balón. Pero le aplaude Valdeoncillos. Le dice bien el esfuerzo. Me gusta lo que estoy observando hasta el momento, muchacho. Así que hay pausita. Y tendremos la oportunidad entonces de replantear las ideas, de reorganizarnos, porque este cierre puede estar interesante. Y en este tiempo fue recordamos que todos, todos necesitamos protección. Con Midoc Azul, tu seguro de gastos médicos mayores y también menores. Estarás cubierto en caso de afectaciones por COVID-19. Cisnova, tu seguro en salud. Ingresa a basket.midocazul.com Bueno, pues vamos a ver qué es lo que puede desarrollar el entrenador Pedro Ramos. Que pues ante la salida del español Ángel Fernández. Que se unió al staff de la Selección Nacional Femenil Mayor de México. Invitado obviamente por Omar Quintero, el director de Selecciones Nacionales. Pues le tuvo que entrar al kit el coach Pedro Ramos. Quien junto con la Salle Taylor, bueno pues, están dirigiendo en este arranque de la temporada número 23. Los destinos de los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y le tocó ser campeón con correcaminos en el 2002 al coach Pedro Ramos. Y hace 20 años de eso. Ya llovió y se secó. Dos décadas nada más. Pero es un gusto que estén de regreso tanto los correcaminos como los mineros de Zacatecas en este 2022. Eso que ni que a poner en circulación. Ahí el señor Michael Jackson. La infracción que está recibiendo el junior. El granjero Tony Farmer. Este está re grandote. ¿Cómo suda Tony Farmer también? Parece que acaba de salir de una alberca. Sí, bañado completamente y no ha terminado la primera mitad. Andriazi dirigiendo las piezas, moviendo a sus compañeros. Farmer ahí recibiendo el pasecito picado. ¿Quién le ayuda? Porque eran hasta tres astros ahí rondando. Siger Rodríguez recibe el empellón de Javion Blake que de inmediato acepta la culpabilidad. Segundo personal para Javion Blake. Aquí la reiteración. Bueno, pues ya lo agarró así queriéndose frenar y como que no la cosa. Y hay modificaciones. Ahí viene reemplazando rápidamente a Tonyel Zulueta. A trabajar por parte de los correcaminos. Y abandonó la misma en Michael Jackson. También Jorge Gutiérrez ingresó a tener más minutos. Ahí está con los zapatos color violeta. ¿Y aquí qué pasó? Falta ofensiva. Falta ofensiva de parte de los correcaminos. Siger Rodríguez se queda con cara de ¿qué pasó? Explíquenme, por favor. Buscando razones o explicaciones todavía Siger Rodríguez. Exactamente. Ahí está platicando con uno de los oficiales, el panameño. Porque ya cambió la pelota a manos de Jalisco. Y ahí está Gutiérrez. El ex NBA recibiendo ahí la marca pegajosa de parte de Andriazi. Incómoda en todo momento. El mayor de los Andriazi. Y aquí le estaba botando extrañamente la pelota. Pero atento el conjunto de Jalisco. Y aquí viene desde el Callejón de los Milagros. Clavando el triple. El señor Jonathan Machado poniéndole el número a la casa. Inscribiendo también su nombre en el rubro de Encestadores. Una de las especialidades del número 10 de los Astros de Jalisco. No se hizo esperar. Y vaya forma de también conseguir mayor ventaja para los Astros. Sí, el seleccionado nacional mexicano. Jonathan Machado que ahora da la falta. Estaba intentando desarmar al conjunto de Correcaminos. Aquí la reiteración sobre el Chiapas Farrera. Por un lado, por el otro. Y luego al suelo con el Chiapas. Y ahí vino el silbatazo. Y dice Machado. Bueno, pues es que apenas lo toqué. Bueno, lo que sucede es que está re grandote y fuerte también. Entonces, cualquier empellón pues se magnifique. Y vámonos con la humanidad al piso. ¡Ah! Gutiérrez casi se lleva esa pelota. Silley Rodríguez, el panameño. Combinándose con Farmer. Amagaba en 1-2 el disparo. La pelota que echa chispas ahí en el ar. Únicamente recuperación de Gutiérrez. Vámonos al otro sector. El pasecito ahí para Machado que buscaba depositar la pelota en la canasta. No hubo fortuna. Andriazi controla el destino de Correcaminos. Y el panameño jalando el gatillo. Larga distancia, la pelota que pega en el aro. Recuperación de los astros. Al ataque con singular alegría. Vámonos acomodando con este hombre en el callejón de los milagros. Ahí está el triple que capitaliza a Aarón Valdés, el seleccionado nacional. Y le suma de a tres Jalisco. Pues la especialidad ahora de la casa. Antes decíamos de Jonathan Machado. Pero la verdad es que le ha gustado a Sergio Valdolmillos caracterizarse por eso también. Respuesta que pedía ahí Zulueta. No cayó el enceste. Y en el otro sector rapidito y de buen modo. A Aarón Valdés le pone dos más. Llegando a cinco en su contabilidad del otro seleccionado nacional. Bueno, cómo hay talento en este plantel de Jalisco. Teo Zubia lo decía. Teníamos que darle armas al señor Valdolmillos para que pudiera superar lo realizado en temporadas pasadas. El panameño con el cuchillo entre los dientes y la tabla. En colaboración consigue la jugada de Faul y cuenta. Ahí está CJ. Que en una de esas pudiera sumar de a tres. Cuando hay movimientos en el plantel de los astros ingresa Karim Escoto Rodríguez y viene Brooks de Bishops. A la duela sale el Machado y el mismo Valdés. Los cambios son presentados por CHG. El punto es estar cada vez más cerca. .CHG. Infraestructura en movimiento. Conoce todo sobre nuestro corporativo. Nuestra página web. .CHG.com Y también en nuestras redes sociales. Bueno, la gente metiéndole algo de presión a CJ. Pero no hubo, no hubo nada que lo desconcentrara. Y tiene ahí. A bien, descontar una unidad más. ¡Ah! Le comieron el mandado allá a Gutiérrez. Le aplicaron una de las que hace. Y ahí viene Michael Jackson. Pero les pagaron con la misma moneda. Y estaba estrellando la pelota en la humanidad del jugador de Correcaminos. Este Rigo Mendoza que se estaba avivando también en el otro sector. ¡Ah! Y le engaño. El drible. Ahí intentando, coqueteando contra el aro. Y consigue dos más. El mejor de los suplentes, Rigo Mendoza. Pudiera alzar la mano como un sexto hombre de confianza de Valdeolmillos. Vamos a ver porque apenas están haciendo esa presente campaña. Ahí metiéndole la mano al aludido Mendoza. Y va a tener oportunidad de ceder su lugar en la cancha porque ahí retorna a la misma el abusador de Gallegos. Hubo tiempo para que apagaran el fuego de Rey Gallegos y es que hoy venía en el mismo plan. Pero lo esperábamos. Habría más oportunidades para otros jugadores que no vimos tanto ayer. Y ahí el protagonismo de Rigo Mendoza. De los buenos minutos para Aarón Valdés. Y también lo que comentábamos un poco en la previa, Marco. El equipo de Correcaminos confiando en sus mismos hombres. Más allá de los cinco iniciales. También tirándole un poco la mano al Chiapas Farrera. Por ahí Ernesto Quintero. Algunos de los nombres que está utilizando Pedro Ramos para este compromiso al igual que ayer. Pues es que del banquillo. Obviamente chamano de Andréase que le dan muchos minutos. A los novatos Joshua Quintero y el Chiapas Farrera. A los novatos los están llevando paso a paso. El caso de Brian Prince y de José Manuel Saldaña. Entonces, pues entre esos tres, Andréase Quintero y Farrera están dándole el descanso que se puede a los cinco titulares de parte de los corre. Y bueno, Rai Gallegos, el ex recolector de maíz de Nebraska. Demostrando que sigue encendido en este arranque de la presente temporada. Mientras tanto, la ventaja ya es de 16 para los astros. Sí, el doble dígito que ha estado presente desde hace buen rato con menos de cinco minutos para que nos vayamos al descanso. Así que los corre tienen que apurar el paso para descontar unidades. Aquí trabajando por conducto de Michael Jackson. A la izquierda tiene a Zulueta allá en el Callejón de los Milagros. Prefiere él intentar. El enceste no lo consigue. La tabla descargada por Fabián Jaimes. Vámonos al ataque. Aquí viene el expreso de San Diego. Que le compartía Gallegos. A su izquierda la pantalla de Jaimes. El pasecito picado viene con él. Bishop que le estaba ahí quedando la pelota un tanto cuanto incómoda. A que Marropa estaba recibiendo ese pase. Cuando no consigue acá el enceste. Se pierde una buena oportunidad allí. Sí, Jey Rodríguez Gallegos otra vez en ese sector. Vamos a ver si ahora sí puede Bishop. ¡Ándale! ¿Qué tal ese bloqueo de parte de Michael Jackson con el grandote de Jalisco? Que le dice, no pasarás, pero le comete la falta. Desgraciadamente había hecho una muy buena jugada. Michael Jackson ahí sobre Brooks de Bishop. Pero de manera ilegal. Así que el número 22 de los Astros. Vamos a ver si ya por fin se estrena desde la línea de tiros libres. Digo, los oficiales estaban más cerca que nosotros. Nos parecieron a primera instancia que estaba trabajando más pulcro a la defensiva. El jugador de los corre. No lo consideraron así. Así que está disparando desde la línea de los gratuitos. Se hace el silencio. Vamos a ver si se concentra lo suficiente el chamaco Bishop. Y ahí está. Ahora sí encontrándose. En ese enamoramiento con la red desde la línea de los gratuitos. Y a trabajar en el otro sector. Tony Farmer le dice, vamos, venga, mis corre, venga. Sillé Rodríguez, el panameño, mandando la jugada. Ahí estaba ingresando. Zulueta. Farmer. Encontrando a Mo Williams que recibe la infracción de el chamaco Brooks de Bishop. Que lo va a catapultar allá a la línea de los gratuitos. Sí, parecía que podía tratarse de un foul y cuenta. Porque después logró el enceste Mo Williams. Ahí lo vamos a ver en la repetición. Pero, bueno, marcaron que la infracción fue antes del intento de disparo del 25. Así que tendrá dos oportunidades desde la línea de libres. Bueno, la gente tratándole de meter presión a Mo Williams. Y con la diestra educada capitaliza el primero. Llegando a cinco puntos hasta el momento. El británico. Que se ve engañoso. Porque en la ficha indica que trae 130 kilos encima. Aunque yo lo veo, sí, grandote. Pero no tan pesado. Y si los trae, pues han de ser de puro músculo. Y los mueve con mucha gracia. Aquí el triple que se pierde Jordan Obrich. El tablero descargado por Jackson. Que está batallando ahí con la presión que tenía enfrente. Por conducto de Gallegos. Ah, ya vemos al gigante de Guasave. Ahí está trabajando ya Felipe Hernández para la causa de los tapatíos. Aquí le metió la pierna al viaje de la pelota Gutiérrez. La posesión será para los corre. Con 14 segundos en el reloj de disparo. Y algo reclama ya la distancia el panameño. Mucho diálogo de parte de CJ Rodríguez con los oficiales. Queriendo sacar el colmillo Carlos Javier. Bueno, y por algo es el capitán de los corre. Si alguien tiene ahí la oportunidad de entablar el diálogo. Bueno, pues es el capitán. Aquí el disparo de tres unidades que quiere Gallegos. La pelota que pega en el ar. Únicamente el tablero recuperado por el panameño. Ya está trabajando en el otro sector ante la marca de Gutiérrez. Esta es una aduana complicada. El pasacito picado ahí para Jackson. En la zona de la llave. Se multiplican los de Jalisco para quitarle la pelota. Y Jordan Lowbridge a final de cuentas sale y rapidito. Y de buen modo en el otro lado, en el otro sector. El goaltending se marca. Intentaba hacer el bloqueo Jackson. Pero ya iba hacia abajo ese balón de parte de Rodríguez. Que llega a cuatro unidades. Y Jalisco sigue poniendo tierra de por medio. Qué tremendo trabajo de Karim Scott Rodríguez. De lado a lado. Primero lo veíamos con el bloqueo. Sirviendo a la defensiva. Y después corriendo a toda velocidad hasta el otro lado. Pidiéndole la asistencia a Jorge Gutiérrez. Y después consiguiendo ese goaltending. Bueno pues 19 de diferencia en este momento. Quiere recortar. Quiere reducir eso antes de irse al descanso. Se pierde el triple. Pero le comieron el mandado al cerco reboteador de Jalisco. Y una nueva oportunidad. Ahora por conducto de Andrés. Y nuevamente sacando chispas ahí en el aro. Y Lowbridge ahora sí con el tablero Gutiérrez. Tenía en el radar. En todo momento atacar la canasta. Así lo hace. Le pone dos a su causa. Primeros puntos para el chihuahuense. También seleccionado nacional. Que le pone número a la casa. Y ahora sí todos los titulares ya le aportaron al electrónico. Me parecía que podían haber marcado una falta ahí también. Pero fue más la caída aparatosa de Jorge. Bueno acá está Michael Jackson. Echándole la lámina a Karima Scott Rodríguez. La pelota que entra y sale de manera inexplicable. Gutiérrez controlando la esférica. La pantalla del gigante de Guasave. A él le dan la pelota. Y ya lo desarmaron. Vámonos al otro sector. Atacan dos. Defienden dos. Michael Jackson deposita la bandejita. Y le pone ya ocho puntos a su aporte. Para la causa de los correcaminos. Diferencia de 19 unidades. Sigue siendo doble dígito. Jordan Lovridge ahí en la zona de la llave. Estas no las perdona el número 21. Que también arribó ya a los siete puntos en su aporte para Jalisco. Un poco displicente la marca ahí de correcaminos con Jordan Lovridge. No le costó mucho trabajo verse debajo del aro. Para después conseguir dos puntos. Andrés, el pasecito picado para Mo Williams. La pelota se le escurrió como una trucha que no puede capturar un oso ahí en medio del bosque. Cuando están río arriba tratando de sacar algo para la comida y cena del día. Gutiérrez con Lovridge. Ah, jugando de primera encontrando al de Guasave Sinaloa. Ahí están dos puntos para Felipe. Otro de los jóvenes de parte de los Astros. 24 años de edad para Felipe Hernández. Y el robo de balón. Vámonos al otro sector. Y aquí Karim Rodríguez sin mayores florituras. Con mucha eficiencia. Deposita dos facilitos para la causa de Jalisco. Que amplía esta ventaja. Y empieza a achacar, Marco, no sé si estarás de acuerdo conmigo. El cansancio del equipo de Correcaminos. Que poco a poco en esas malas entregas. En esos malos tiros. En esa falta de una marca férrea. Bueno, pues va achacando ese desgaste físico. Hay que recordar que el calendario del LNVP. Da a veces menos de 24 horas. Para que los jugadores puedan recuperarse de cara a otro compromiso. Y bueno, los Astros que llegaron más descansados. Con mayores jugadores. Pues sacando dividendos de esta situación. Pues tendrán que redoblar esfuerzos definitivamente. La siguiente serie de los Correcaminos será de gira. Ante Mineros de Zacatecas. El viernes 29 y el sábado 30 de julio. Y en casa, en el gimnasio multidisciplinario. Estarán recibiendo a los Dorados de Chihuahua. El 4 y 5 de agosto. Mientras que Jalisco estará sosteniendo su segunda serie de la campaña. El 28 y 29 de julio. Jueves y viernes. Ante Dorados de Chihuahua. En el Manuel Bernardo Aguirre. Y posteriormente ya le platicábamos. Apúntelo ahí en el calendario. La tercera serie de la temporada. Y como locales será recibiendo a fuerza. Regia viernes 5 y sábado 6 de agosto. Con cuentas pendientes entre regios y tapatíos. Esa gente de fuerza regia que quiere el tricampeonato. ¿Será acaso el año que lo pueda conseguir el conjunto dirigido por el argentino Nicolás Casalánguida? ¿O habrá quien le ponga un alto a la gente de fuerza regia? Bueno, eso y más estaremos descubriéndolo a lo largo de la campaña. Menos de un minuto para que nos vayamos al descanso. El panameño Rodríguez. Pasándole a Michael Jackson. Buscando. Ah, qué drible estaba haciendo. Y quedó sembrado ahí el jugador de Jalisco. Es Felipe Hernández. Apretando los dientes porque cayó de fea forma ahí en la duela. Y luego se sufoca uno, amigo. Y que además hizo la falta con Michael Jackson. Vamos a ver ahí la repetición. Ahí estaba en la individual. Ahí lo toma entre el hombro y el cuello. Así que le va a dar además al colombiano la oportunidad de buscar el extra. Bueno, ahorita son 25 de diferencia. Ahí recorta uno. El conjunto de los correcaminos. Vamos a ver cómo cierra Jalisco. El pasecito picado para Lovrish. Atacando la canasta y consiguiendo dos más. Muy bien, Jorge Gutiérrez. En esa última oportunidad que tuvo para arañar el esférico y servir. Estuvo cerca de perderlo. Robo de balón. Robo de balón. Vámonos al otro sector. Allí viene Gallegos. Y la deposita con la volcada de parte de Gallegos que también trae encestes de dos unidades. Lo que le vimos ayer con esos ocho triples que disparó, lo puso de sublíder en ese rubro en la liga. Andriazi metiendo ahí el pase. Otra mala entrega. Y aquí Gutiérrez depositando dos más para la causa de Jalisco. Bueno, están cerrando a tambor batiente los dirigidos por Sergio Valde Olmillos. Así que finaliza la primera mitad. La ventaja es para Jalisco. Ventaja no solo de doble dígito, más de 20 de diferencia en este momento. Tendrán que replantearse las ideas. Los corre. Porque si no, la segunda mitad va a estar muy larga. Así que hacemos una pausa y enseguida retornamos para los comentarios de medio tiempo. A través de la pantalla de su televisor. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! Grupo hospitalario dedicado a proporcionar atención médica con gran calidad y calidez para la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes. Equipamiento tecnológico a la vanguardia y con profesionales altamente capacitados. ¡Gracias por ver! Retornamos a la arena de los Astros de Jalisco con este marcador parcial de 55 a 27. Pues otra vez siendo un aplanador el conjunto de Jalisco, Rodrigo. Sí, hay muchos problemas sobre todo del lado de fondo de plantilla, lo platicábamos, del lado de los correcaminos, todo lo contrario. Por el equipo de Sergio Valdeolmillos que ha mostrado rostros nuevos. Ahora que veremos las principales acciones de esta primera mitad entre los Astros y los correcaminos. El equipo de Astros que comenzaba con este triple de Jordan Loveridge para inaugurar el marcador. Y parecía que podríamos ver un partido más cerrado sobre todo porque llegó un momento en el que Correcaminos estuvo por arriba en el marcador. Aunque sea por dos puntos pero llegó a liderar el equipo de los Astros y después el físico fue haciendo lo suyo. Sergio Valdeolmillos se tiró de rotaciones cada vez más. Y al final los Astros de Jalisco terminaron imponiéndose. Pero otra vez Michael Jackson cargando con la ofensiva. También un poco de CJ Rodríguez. Mock Williams que se ha hecho presente, ahí lo estamos viendo. En dos ocasiones al número 25 del equipo de Correcaminos. Bruce De Bishop también con algunos pocos puntos. Javion Blake, Rigoberto Mendoza también a este que fue el jugador más valioso con esos dos triples. Llegó a ser MVP de la LNVP con capitanes. Y ahora viviendo otra experiencia con el equipo de los Astros. Más de Rigoberto que en esa ocasión dejaba para Fabián Jaime. Es otro que lo hemos visto poco. El regreso de Jonathan Machado. Pero sobre todo Rigoberto Mendoza en ese segundo periodo. Al final del primero e inicio del segundo. Machado que volvía con un triple. Arona Viles también que pudo estrenarse a la distancia. Y Jorge Gutiérrez muy activo en el tema de las asistencias también. Dirigiendo los ataques del equipo de los Astros. Ahí lo vamos a ver otra vez. Con jugadas individuales buscando el aro. Michael Jackson prácticamente solo la ofensiva. Jordan Lovridge. Muchos nombres del lado de Jalisco pero parece que en Correcaminos solo nombramos dos o tres. No bueno y es que hasta el momento la diferencia es pues abismal. El único que no ha notado de parte de Jalisco es Román Silva. El californiano. El resto de los compañeros ya le aportaron al marcador electrónico por parte de Jalisco. Siendo el mejor encestador Rigo Mendoza. Y viene del banquillo de suplentes con 11 unidades. El mejor encestador de Jalisco es correcto. Vino a trabajar desde el banquillo con 11 puntos por conducto de Rigo Mendoza. Y luego de los titulares, bueno, Jordan Lovridge es el segundo con nueve unidades. Así que realmente tiene que encontrar por ahí un revulsivo el entrenador Pedro Ramos. Si no quiere llevarse pues un marcador en contra de Antología. Y hacemos una pausa y enseguida retornamos con más de este medio tiempo. Donde Jalisco le está pegando a Correcaminos a través de la pantalla de su televisor. Donde Jalisco le está pegando a Correcaminos a través de la pantalla de su televisor. Donde Jalisco le está pegando a Correcaminos a través de la pantalla de su televisor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video CHG Hospitales Grupo hospitalario dedicado a proporcionar atención médica con gran calidad y calidez para la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes Equipamiento tecnológico a la vanguardia y con profesionales altamente capacitados Gracias por ver el video Estamos de regreso medio tiempo en este segundo duelo de la serie entre Astros de Jalisco y Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas Desde Ciudad Victoria, bueno pues el saludo para todos ellos, los líderes en puntos en la liga ¿Qué tal el trabajo el señor Donald Sims? Con ese promedio de 29 unidades es el arranque de la temporada pero vaya que está encendido ahí con los dorados de Chihuahua Donovan Jackson de Los Soles de Mexicali con 22 unidades, bueno ahí lo secunda Otera Aosique de Fuerza Regia, William Spencer y Shankill Johnson complementan los cinco mejores encestadores Hasta el momento está arrancando apenas la temporada número 23 de la LNBP pero poco a poco comienzan a definirse quienes van a ser los protagonistas en los diferentes rubros Después de lo observado en este inicio Y bueno también Jalisco con esta ventaja que le permite mover a todas las piezas a Valdeolmillos Deberá de sacar algo positivo que es encontrar ritmo considerando que no tuvieron juegos de pretemporada Y prácticamente bueno pues le está sirviendo esto para pulir detalles al español Porque posteriormente vienen compromisos ante sinodales interesantes como sería la siguiente serie ante Dorados de Chihuahua De visita en el Manuel Bernardo Aguirre Y en la tercera serie de la campaña aquí como locales contra Fuerza Regia donde ya tendrán que llegar perfectamente aceitados en la maquinaria Sí, más del doble la ventaja para el equipo de los Astros de Jalisco sobre los correcaminos Y no es por sonar repetitivo pero ya lo decía también ayer Sergio Valdeolmillos Que lo que más le interesa es poderse defender Que él de cierta manera la ofensiva confía un poco más en la inventiva de todos sus jugadores De Rigoberto Mendoza, de Jordan Loveris, de Javion Blake Jugadores que son autosuficientes por decirlo de alguna manera Pero la defensiva siempre cuesta todavía entrar un poco más de ritmo Sobre todo si no se tuvieron juegos de pretemporada como bien recuerdas Marco Y hasta el momento cumpliendo en ese rubro el equipo de los Astros de Jalisco Porque como lo mencionas tienen una serie muy brava contra Fuerza Regia la próxima que tendrán en casa Y la previa contra Chihuahua no se queda atrás Realmente vienen dos series que si van a exigirle el máximo desempeño a los Astros de Sergio Valdeolmillos Que ahorita tienen ventaja de 28 unidades La producción de los Corre vino de más a menos En ese primer periodo que si estuvo apretado, estuvo ajustado 21 a 18 fue el parcial a favor de Jalisco Pero luego se cayó a 9 puntos la producción de los Corre En el periodo número 2 Y la de Jalisco se disparó a 34 Por eso cerramos con esa diferencia Diferencia de 28 unidades Ayer Jalisco superó la centena Llegó a 106 Hoy pinta para que también se supere esa cifra Las 100 unidades Y aquí bueno pues los compadres bien compartidos también Hay un cruzadito Pues como no nos lo echamos En vida de la buena porque Pues nosotros tenemos aquí pura agüita para mitigar la sed compañero Digo no nos quejamos Para nada es quejar Y ese hombre que vino de fraca al estadio el día de hoy Claro Pero que aprovechen los que puedan Ah claro, sí, sí, sí Definitivamente Y bueno, buen provecho Donde quiera que se encuentre Si está tomando los sagrados alimentos Y nos permite ser parte de su domingo en familia Pues qué gusto que esté acompañándonos A través de la pantalla de las diferentes plataformas No se puede quejar por opciones En los Facebooks oficiales de cada equipo También está disponible la señal Así que consígase un buen Wi-Fi y vámonos Claro Sí, cuidado con tener los datos encendidos Porque suele suceder Se duerme uno a la hora buena Bueno, pero tu plan de datos es como de 5 GB, Rodrigo No te hagas Afortunadamente yo no tengo que usarlos Para ver la NBP Ah, sí, bueno En vivo y en directo Estoy aquí Es otra cosa Esta resolución no es 4K Es superior aún Así que el saludo para usted Que nos acompaña Y que tiene la oportunidad De seguir la actividad De esta temporada número 23 De la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Recuerde también Retorna este año El fin de semana de las estrellas Sábado 27 de agosto Y domingo 28 Comenzando el sábado Por el concurso de triples y clavadas La especialidad ahí Mostrando las habilidades De los que se harán Los protagonistas De ese día Y el domingo 28 de agosto Bueno, pues el Juego de Estrellas Que tendrá a bien mostrar A su constelación En esta arena De los Astros de Jalisco Que va a ser La sede del Juego de Estrellas 2022 En la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Fíjate que la arena Astros Marco ha servido Para que la gente También demuestre sus colores En equipos de la NBA Ahora que veía A nuestro amigo Con el jersey de su majestad Había otro niño por ahí También con un jersey de los Lakers Me ha tocado ver gente Con la playera del Orlando Magic Playeras retro Playeras que De antaño Que nos demuestran que Que no es modo el baloncesto con ellos También de los Raptors de Toronto Con ese jersey mítico Con un dinosaurio ahí Antes de que cambiaran El logo Ya los iremos Identificando A lo largo de El juego Bueno Rodrigo Camacho Arranca la segunda mitad Vámonos con la crónica Y arranca también Jorge Gutiérrez Otra vez en los controles Ahí está El número 7 El ex NBA Y se mantiene Arrón Avilés en la duela Vamos a ver Cómo se desarrolla ahora El equipo de Sergio Valdeolmillos En este tercer cuarto Jordan Lovridge Que quería iniciar De la misma manera Que en el primer cuarto Con un triple Lo va a intentar ahora Arrón Avilés También falla Se peleaban Andrés y Williams Por quien Obtenía el rebote Al final Fue para Correcaminos Arrón Valdez Que cerró La primera mitad Con 5 puntos Ya tiene un triple Valdez Y tendrá la oportunidad De estar de inicio En esta segunda mitad Ahí está Mo Williams Que intentaba Con el jumper Recuperó Michael Jackson Pero lo despojaba Jorge Gutiérrez Que quería quedarse También con el escérico Pero fue el último En tocarlo Antes de que abandonara Y la gente Aquí en el graderío También hincándole El diente bonito Y sabroso A todo lo que venden Por acá Mira Mira nada más El de los hot dogs Está haciendo su agosto Y el de los lonches También Están contando dinero Delante de los pobres Aprovechen los que puedan Ahí está CJ Rodríguez También Otra de las piezas Claves Para esta ofensiva De Correcaminos Andrés y Williams Que tenía espacio Apareció rápidamente Brooks de Bishop Para despojarlo Pero El balón Seguirá siendo De Correcaminos Aunque tendrán Apenas poco más De cuatro segundos Para Definir esta ofensiva Con sus dos Diez de estatura Mo Williams Es el más grandote De parte de los Corre Ahí está Para Michael Jackson Que intentaba Con un doble Muy descompuesto Velocidad Para Jorge Gutiérrez Y la clavada De Brooks De Bishop Bueno Aprovechando Sus dos Seis De estatura No tiene que brincar Más que dos Kilitos de tortilla Y ya está depositando La pelota Ahí en la canasta Se le escurre Otra vez El balón Así Jay Rodríguez Otra mala entrega Del lado De Correcaminos Que sigue Regalándole Ofensivas Al equipo De los Astros Ya son 30 De ventaja Para Jalisco 30 de diferencia En este momento Mucho tiempo Mucho espacio Para Karim Scott Rodríguez Que consigue También Ese nuevo triple Para los Astros 33 Entonces De ventaja Con el triple Que acaba de encestar El expreso De San Diego Y también A la defensiva Entregando dividendos Karim Scott Rodríguez Que fue El MVP De Astros La temporada pasada El candidato A jugador Más valioso Del LNVP Del lado De la institución De Jalisco Otra vez Se le escapa A CJ Rodríguez La entrega De Luis Andriazi Mal y de mal A los visitantes Bueno Bueno Que le pasa Aquí A CJ Rodríguez El panameño Como que no salió Enchufado Hay que Hay que darle Una sacudida Ahí Para acomodar Las ideas Porque lo veo Muy desatento Brooks de Bishop Hasta el otro lado Con Arona Avilés Que quería En la individual Afuera Esperaba a Jorge Gutiérrez Pero Brooks de Bishop La deposita Con asistencia Del lado Y ya llegó A ocho puntos Después de que le pasara Valdés La esférica Ahí tiene la oportunidad De conseguir En la zona De la pintura Donde Tiene que establecer Condiciones Con ese físico Del chamaco Bishop Y que aporte A Jalisco CJ Rodríguez Tampoco puede El rebote El final Al final Es para Karim Jorge Gutiérrez Abajo Del aro Jordan Loberich Pero Me parece Que pisó Fuera O le están Marcando La infracción A Tony Farmer Junior El ganjero Aarón Valdés Egresado De la Universidad De Hawái Con experiencia En el baloncesto Profesional De Lituania Israel Y Nueva Zelanda No sé Qué tal Esté de brava La liga De Nueva Zelanda Pero Seguramente Conoció Muchos Koalas Y canguros Falló El intento De triple Karim Scott A ver Correcamino Si por fin Podía romper El cero No Con el Hawk Dog No por favor Bueno Pudo haber sido Peor la cosa Lo bueno Que no había Cervezas Dobles De por medio Todo terminó En susto Para La gente De los asientos Caros A ver Tony Farmer Junior Amenazaba Con lanzar El triple CJ Rodríguez Se queja De la infracción La recibe Así que visitará La línea De los tiros Libres Oye Rodrigo Pero son tan cómodos Que te puedes quedar Dormido Tranquilamente En esa zona Sí La verdad Que son nuestros Asientos Predilectos Cuando podemos Ingresar A ver Las prácticas De los astros Y para nada Es queja Pues también Varias temporadas Que estuviste Reportando allá abajo Pues ahí Estabas bien ubicado Claro también Me tocaba estar ahí Justamente a un lado De la canasta Espero que nunca Hayas vendido Tu localidad Todavía no he visto La presencia Del astro black Por ahí Jorge Gutiérrez Bueno ahora Michael Jackson También haciendo Labor defensiva Cuando el esférico Buscaba A Karim Scott Jorge Gutiérrez Hasta el otro lado Con Jordan Loveridge Consigue la asistencia Y Brooks de Bishop Las unidades Sí Vio menos nervioso A Brooks de Bishop Contrario a lo que Observamos ayer Donde estuvo un tanto Cuanto dubitativo Ahora está atacando Por mayor solvencia A la zona De la pintura Y está produciendo Para la causa De astros Llegan los puntos Para Mo Williams Rápidamente Jorge Gutiérrez Hasta el otro lado De la duela Con una asistencia Más Y los puntos Son para el capitán De los astros Karim Scott Zarpazos Ante Michael Jackson Que con la individual Se quedó a punto De lograr Las unidades Al final Le van a marcar La infracción Al equipo De los astros Es Karim Rodríguez El de la falta Su segunda Ya Ahí lo vemos Ahí en ese último Intento Por bloquear A Michael Jackson Que falla En su primer intento De tiros libres Hay 40 puntos De ventaja En estos momentos 70-30 El marcador Si es un Repasón De antología Hasta el momento Y vuelve a fallar Michael Jackson No se ayuda El número 8 Que también ayer Tuvo problemas Desde la línea De tiros libres Tiempo y espacio Para Jordan Lovridge Que con el paso atrás Consigue ese triple Sin modificaciones Hasta el momento Falla Michael Jackson Recupera Arona Viles A toda velocidad Mala la entrega Para Jordan Lovridge Se atravesó Tony Farmer Jr. Que quería quedarse Con la esférica La ofensiva Seguirá siendo Para los astros Oye es que Solo podía anotar Tres puntos En este tercer periodo El conjunto De correcaminos Y allá va Brooks de Bishop Primero con la finta Y luego con el enceste Mala la entrega Para Zulueta Recupera Barona Viles Y la asistencia Para Brooks de Bishop Que está Dándose un festín Debajo del aro De correcaminos Bueno pues Todos se están Despachando Con la cuchara Grande en este momento CJ Rodríguez El triple De Zulueta A ver si llega El rebote El rebote Es para Arona Viles A toda velocidad Con Karim Scott Ahora Jordan Loverich A por poco Y dejaba ahí Tuvo que llegar La falta De Jorge Rodríguez Para bajarle El ritmo Al equipo De correcaminos Oye Otoniel Zulueta Nos está Nos está Quedando A deber Y en Enormidad Porque va En blanco Hasta el momento No ha habido Aporte ahí De parte del mexicano Para la causa De los corre CJ Rodríguez Sigue estancado Nueve unidades Todas Obtenidas En la primera Mitad Y pues Mo Williams Es el único Que le ha puesto Al marcador De los corre En este Segundo Segundo Segunda Mitad Con Tres unidades Así no se puede Tony Farmer Tampoco Va a ser Con la individual Ahí Brooks De Bishop Muy bien Zulueta Con el desvío Es mala La entrega De CJ Rodríguez Pero porque Fabián Jaimes Hizo de las suyas Hay un tiempo Pedido Ya estamos Llegando a la Segunda Mitad De este Tercer Periodo Seguramente Vendrán Algunas Modificaciones Bueno El tiempo Presentado Por Cisnova Midoc Azul Tu seguro De gastos Médicos Mayores Y también Menores Accesible Y acorde A tu estilo De vida Todos Necesitamos Protección Cisnova Tu seguro En salud Para conocer Más ingresa Abasquet Y el momento Y el momento Del juego También es presentado Por .chg El punto Es estar Cada vez Más cerca .chg Infraestructura En movimiento Conoce Todo Sobre Nuestro Corporativo En nuestra Página Web .chg .com Y también En nuestras Redes Sociales El marcador Entonces 73 A 30 A favor De los Astros Marcador Presentado Por Molten For The Real Game Balón Oficial De la Liga Cisnova LNBP Jalisco 73 Corre Caminos 30 Puntos No está Viendo Visiones No está Oyendo Mal 43 De ventaja Para el equipo De Sergio Valdeolmillos Pues a cuidar A los titulares Digo No ha finalizado Este tercer Periodo Pero Seguramente Quieres Que entren En ritmo Todos los Del plantel Zulueta Amenazaba Con la individual Otra vez Zulueta Le cayeron Tres Astros Se acabó La malaria Para Zulueta Le pone puntos A su cuenta Por primera vez En el encuentro Consiguió La asistencia Del tablero Este es Rigoberto Mendoza Que regresa También a la duela Para tener Más minutos Buscaba La asistencia No se abrió La ventana Después Tampoco Con la individual Te sigue Y Rodríguez También con la individual Debajo del aro La marca Es de Fabián Jaimes De manera ilegal Consigue Los puntos Rodríguez Y también La falta Bueno Pudiera dejar La diferencia En 40 Hacerla un poco Más Si descuenta Los tres Ahí está Vasily Rodríguez Va a haber otra Modificación Jonathan Machado Va a tener Más minutos Andronara Brooks De Bishop De mucha actividad En esta segunda mitad Ahí está El chamaco De Bishop Que se va a descansar Y el señor De los rebotes Jonathan Machado Bueno pues A agarrar Ritmo A reencontrarse Ahí con su mejor Básquetbol Aquí está Fabián Jaimes También Puede ir Hasta el otro lado Con Rigoberto Mendoza Para él Finalmente El esférico Y Blake ¡Ajá! ¿A dónde va? Le dijo Zulueta Y ahora Del otro lado El número dos CJ Rodríguez Con Michael Jackson Ante Javion Blake Se le escurría El esférico Le cayeron Dos astros Ahora también Ernesto Quintero Ahí presente En la ofensiva De Correcaminos CJ Rodríguez Con la pausa El jumper Falla Recupera Zulueta Joshua Quintero Que es de Guadalajara Bueno Jugando en casa Ajá El tapatío Y el triple De Michael Jackson Joshua Ernesto Quintero Que tenía mucha porra ayer La familia tomándose Cualquier cantidad de fotos Con Con el número doce De los corre Ahora estaba Rigoberto Mendoza Que buscaba Escabullirse Lo logra Hacia afuera Con Rey Gallegos No pudo hacer de las suyas El quince a la distancia Jugando a los Harlem Globetrotters Sí Sentado prácticamente En la duela Pero sin dejar de botar La pelota Y reincorporándose Para Tener posibilidades Ahí Bien Mostrando ahí El dominio Del balón Mendoza Quería conseguir El balón Javion Blake Obtuvo en lugar de eso Su cuarta infracción Así que En problemas El MVP De la serie final En Ciba Copa En problemas También Jorge Gutiérrez Con esa playera Que no lo dejaba ingresar A la duela Pero ahí está ya El ex NBA Parecía que estaba quitando Una camisa De fuerza Allá va Jay Rodríguez A buscar el extra Bueno Buscar los otros Dos puntos Porque Se interpuso En su camino Javion Blake El primero No lo consigue Bueno Y lo que es un recurso Ahora es una necesidad Que es el disparo De tres unidades Donde En trece intentos Han clavado Dos triples Los corre Bueno También de malas En ese rubro Los visitantes Bueno Y para como están Las cosas Que ni se les ocurra Comerse una torta Ahogada Porque en una de esas Les da el corre Que te alcanzo Jorge Gutiérrez Con ese jumper Y los dos puntos Para los locales Al ataque Sille Rodríguez Zulueta Amenazaba Primero con el triple Ahora para El Pachas Farrera El Chapas Farrera Que al final Volvió a fallar Y entre la tercera Y cuarta ocasión Recupera el rebote El equipo de los Astros Se le escurre A Jorge Gutiérrez Pero muy atento Ray Gallegos Para recuperar Oye Hasta en eso Tiene suerte Jalisco A ver Rigoberto Mendoza De tres Muy largo su intento Bueno pero Si ayer durmió Tranquilo Sergio Valdolmillos Yo creo que Hoy también Le va a ir bastante bien Si Hoy tendrá tiempo De ir a comer De pensar en Chihuahua Rigoberto Rigoberto fue al suelo En el intento De su individual Traicionó el calzado Pero allá va el 26 Hasta el otro lado Con Ray Gallegos Que Se acabó Los triples ayer Bueno es humano Compañero Es humano Ayer fue de otro planeta Pero ya demostró Que es terrícola CJ Rodríguez También quiere pagar A la distancia Falla y recupera El equipo de los astros Y precisamente Buscando esa mayor Adherencia en el calzado Usted observa Que los jugadores Continuamente Se limpian Con las manos Las suelas De los tenis Mucho desgaste Para el equipo De Correcaminos Poco pudieron hacer Ahí Ante Jonathan Machado Este es Joshua Quintero Zulueta Buscando por donde No encuentra El equipo de Correcaminos Con Michael Jackson Opa Le van a marcar La falta A Ray Gallegos Parecía que podría Ir para el otro lado Pero Es lo que te iba a decir Daba la impresión De que estaba bien plantadito Poniéndole el pecho A las balas Recibiéndole empellón Y a final de cuentas Pues El oficial estaba más cerca Que nosotros Indudablemente Y Y le concede ir A la línea De los gratuitos Y palo dado Ni Dios lo quita Así que Gallegos Hacer inventario También porque Ese empellón Te sacude el esqueleto A mí me hubiera incapacitado Una semana Tranquilamente Bueno Aquí vendrá Michael Jackson Consigue el extra Jugada de tres puntos Para el equipo De Correcaminos Ahora El turno es Para Jorge Gutiérrez Fabián Jaimes Con la asistencia Y Rey Gallegos Que consigue dos puntos más De esa manera Estamos llegando Al final De este tercer cuarto Que lo está ganando Todavía el equipo De los Astros De Jalisco Con una diferencia Muy importante 79 40 El marcador Hasta el momento Vamos a hacer una pausa Es muy breve Regresamos con el desenlace De este compromiso CHG Consultores Empresa líder En consultoría De seguros Dentro del sector Gubernamental Y privado Seguros de vida Seguros de gastos Médicos mayores Seguros para automóviles CHG Consultores Es considerado Como el despacho De mayor prestigio En el occidente Del país Regresamos a la arena De los Astros Con el marcador 79 A favor de Jalisco 42 unidades Ya para los Correcaminos Y 42 unidades Esta loza Está más pesada Bueno Tres veces más pesada Que la que cargaba El Pipil En la alhóndiga De Granaditas Y aquí es de su vida Así que Vamos a ver Qué puede rescatar De este encuentro El conjunto De los Corre Y bueno Dicen que de las derrotas Se aprende Más que de las victorias Y Pedro Ramos Seguramente está haciendo Anotaciones Al por mayor Rodrigo No bueno Aquí podrá sacar Una maestría Entonces Pedro Ramos Vaya que Tendrá mucho Para llevarse A casa Después de Haber sufrido Estos dos compromisos Que bueno Todo puede pasar Como siempre Pero Esto está prácticamente Definido Señor Marco Rodríguez Guíenos Con las actividades De este último cuarto Bueno pues Vámonos al cuarto periodo El cuarto de definitivo Segundo duelo de la serie Jalisco que se llevó El primer duelo En la jornada inaugural Aquí en este recinto Está buscando Su segunda victoria En fila De la campaña Sacar las escobas Y barrera en su serie Como local Aprovechando y defendiendo Este bastión Que ha sido Complicado Para todos los equipos En la liga Que usted me diga Baronil o femenil De que se indigesta Este recinto Vaya que pesa Y eso que no es El que tiene más aforo De toda De toda la liga Aquí caben 3.509 aficionados En ese sentido El Manuel Bernardo Aguirre Metió 9.500 En la final De la categoría femenil Pero bueno Prácticamente el triple De lo que le cabe A la arena a Astros Pues sí Sí, sí Prácticamente Pero de que hay Aficionados ruidosos Sobre todo acá En una de las esquinas Donde está la porra De los astroféuos Son incansables seguidores Que hacen Bastante alaraca Y Michael Jackson Aquí con la pelota Le complicaba Jaime seleccionar Andriazi le dice Venga compañero Póngame la pantalla No sea usted malo Señor Quintero Disparo largo De tres unidades Ahí está clavando El triple Andriazi Triple El primero Que conecta Andriazi Primeros puntos Primer aporte Para los corre Que tienen que Acelerar al máximo Gutiérrez Veo un resquicio Acá prefieren Con el abusador Del señor Gallegos Que hoy ha estado En plan limitado En plan tranquilo Como que no ha querido Ser tan abusador Como otras veces Logró su primer triple Temprano en el juego Pero después Se ha mantenido Apagada esa llama Que vimos ayer Y aquí cuidado Con el jarabe Mandibular Entre Jorge Gutiérrez Y Joshua Quintero Algo No le gustó Al de Guadalajara Y a la distancia Pues no se estaban Invitando precisamente A comer Saliendo el encuentro La pelota Será puesta En circulación Desde la línea De base En manos de Jalisco Con 14 En el reloj De disparo Gutiérrez Que tiene enfrente La marca de Andriazi Está buscando Compañero En cuenta Rápidamente Allá Mendoza Que él hace lo propio Y le comparte La alegría A Jaime Y con Gutiérrez Y otra vez Jaime Y ahí está Ingresando A la zona De la llave Intentaba Atacar la canasta No consigue El enceste Y Andriazi Le pone velocidad Al asunto Si hay prisa De parte De Correcaminos La falta La infracción Que recibe Andriazi Por conducto De Ray Gallegos ¿En cuántas va El señor Gallegos? Dos ya Para el número 15 de los astros No vimos mucho Andriazi En ese tercer cuarto Prácticamente Lo guardaron Seguramente Para cerrar Este compromiso Así que Cargará Con Las actividades De Correcaminos En este último periodo Nueva falta Otra vez Para Ray Gallegos Ahí Trompicó A Luis Andriazi Y el marcador Por cortesía De Molten For The Real Game Balón oficial De la Liga Cisnova LNBP Nos dice Jalisco 79 Ojo Los Correcaminos 45 Ya llegaron A 45 Andriazi Con complicaciones Y mira Astros aquí Metiendo presión Sabrosa Complicando El Accionara Los Corre Ahí están Atacando En aquel sector Que buscan Con Andriazi El pase picado El Panameño La querida De tres unidades Atento El Tapatío Ahí para rescatar La pelota Y antes La infracción Sobre la humanidad De Joshua Quintero Falta muy clara De Jonathan Machado Y ahí le están Marcando ya Su tercera De esta tarde Ándale Bueno Pues creo que El banquillo De Jalisco Tiene profundidad Para eso y más La pelota Puesta en circulación Desde la línea de base Porque la falta Fue abajo Y Andriazi Ante la marca De Gallegos Que está tratando De botar la pelota Y hacer Su incursión Rumbo a la canasta No consigue la misma No hay enceste Jaimes Descargando la tabla Mendoza Ya está en el otro sector El pase picadito Ahí para Machado Que recibe Tremendo empellón De parte de Joshua Quintero Que acepta Acepta la culpabilidad Segundo personal Para el de Guadalajara Jalisco Está Regrandote Quintero 2-0-2 Le regresó El favor A Jonathan Machado Después de haber Sufrido la falta Del otro lado De la duela Y Gutiérrez A poner la pelota En juego Lo hace con Machado Mendoza Que se acercaba Prefieren con Gutiérrez Ahora Jaimes Rigoberto Mendoza Atacando ahí La zona De la llave Recibiendo Recibiendo ahí La infracción Rigo Mendoza La primera falta De Zulueta Con experiencia En República Dominicana En Argentina Israel España Por supuesto México Y alguna vez MVP de esta liga En el 2019 No hace mucho Y con pandemia De por medio Pues prácticamente Debe de estar Entero Y se perfilan Cambios Ahí en la lateral Por parte De Valdeolmillos Aquí la pelota Que no consigue Caer en la canasta Y viene Andriazi Quintero CJ Rodríguez Le sale al paso Ahí Gutiérrez Difícil aduana Intenta Pasar por debajo De la canasta Andriazi Amagaba con el disparo De tres Prefiere que sea El panameño El disparo lejano Ahora si capitaliza Alza las manos Quemando la red Si señor Segundo triple Para CJ Rodríguez Que saca la casta Por los core De a poco Se quieren acercar Los visitantes Al menos para Hacer el marcador Un poco más decoroso Machado Desde el callejón De los milagros Quemando la red Triple Para el señor Machado Segundo disparo De tres unidades Su aporte Para Jalisco Llega a ocho De parte de Jonathan Machado Quintero Con Andriazi Machado Que salía al paso Botando la pelota Con alegría El mayor de los Andriazi Y así queriendo Como que no la cosa Le sacaron la pelota Por conducto De Machado Y en el otro sector Ahí está Rigo Que no estaba cómodo Ahí en la En la zona De la pintura Prefiere que regresen Todos los astros Jonathan Machado Ya están los cinco En el otro sector Machado Metiendo lámina Encontraba Ahí La conexión Con Mendoza Pero El pase picado Iba a la velocidad De la luz Si buscaba La asistencia Al final se abandonó Abandonó El balón El terreno de juego Y también vendrán Algunas modificaciones Para el equipo De los astros El cambio presentado Por .CHG El punto es estar Cada vez más cerca .CHG Infraestructura El movimiento Conoce todo Sobre nuestro corporativo En nuestra página web .CHG.com Y también En nuestras redes sociales Ya está De retache A Arón Valdés Y también El gigante De Guasave Felipe Hernández Trabajando para la causa De los astros Ya les robaron La pelota A los corre Y aquí Le estaban Devolviendo El favor Por conducto De Michael Jackson La posesión Es para el conjunto De Tamaulipas Y Arón Valdés No lo puede creer Lo había hecho muy bien Ray Gallegos Con esa intercepción Se metió En el camino Del pase De corre Pero bueno Luego Arón Valdés Perdió el esférico Aquí está CJ Rodríguez El panameño Enfrentando la marca De Mendoza Hacen Y no El switch A la defensiva Jaimes Le sale Al paso Azulueta Se elevaba El disparo Quedó chorreado Hacia la derecha Del aro Y Gallegos Sale con el balón Dominado Enfrente La marca De Andriazi La pantalla De Hernández En una primera instancia Tal vez le hubieran podido Pasar al gigante De Guasave La pelota Pero prefieren Trabajar desde El perímetro Picadito ahí Y vámonos Con dos más De parte De Fabián Jaimes Que llega A cuatro puntos Dos en la primera mitad Más estos dos Cuatro el aporte Para la causa De Jalisco Quintero Zulueta Andriazi Que la quiere De tres unidades La pelota Pega en el aro Pero le cayó En las manos Al panameño A veces No es que se la den Sino que lo pongan Donde hay Y aquí Se le hizo Bolas El engrudo Y Jaimes Conexión A larga distancia Con Felipe Hernández ¡Ah! Míralo ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Ese contraataque De parte de los astros Con el gigante De Guasave Haciéndola Efectiva Tiene lo suyo Felipe Hernández Estuvo muy atento Con esa ruptura Y al final Aprovecha la asistencia Y se ayuda Con el tablero Trabajando los rompimientos A la velocidad De la luz El conjunto De los astros ¡Ah! El giro 360 grados De Michael Jackson Mano izquierda Sí No cayó la canasta Pero sí cayó La infracción Se la van a cobrar A Jaimes Cuando le mandan A hablar A Blake Y a Silva Para que se Preparen Para regresar Cuando hay tiempo Tiempo solicitado De parte de Pedro Ramos Fue la segunda falta Ya de Fabián Jaimes Todavía tiene Un colchón Importante Y el tiempo Presentado por Cisnova Porque todos Todos Necesitamos Protección Conoce Todo lo que Midoca Azul Seguro de gastos Médicos mayores Y también menores Te ofrece Para cuidar tu salud Y la de tu familia Cisnova Tu seguro En salud Para más información Ingresa A Basket.midocazul.com Bueno pues El marcador 87 Para los astros 48 Para los Correcaminos 39 De diferencia Valdeolmillos Deberá de tomarse Las cosas Tranquila Como estos amigos Que hay tiempo Para el amor Hay tiempo Para saciar La sed Y me engaché Como no Como no Con mucho gusto Por eso le conviene Venir al estadio Amigos Si está usted Tal vez En Los Términos Que no puedan ser Los adecuados Ahí con la pareja Aquí puede haber Motivo de reconciliación Porque no No puede quedar uno mal Cuando salen Allí en la cámara A menos que seas Como este par de amigos Que dicen No vamos a caer En el garlito Lo bueno que la cámara Nunca toma el palco De transmisiones Así que no creo Que tengamos Nunca problemas Compañero Hasta el más serio Sale Ganón Y bueno Jalisco Aquí trabajando Trabajando esta ventaja El saldo En la cuenta bancaria Es como si lo tuvieran Las Islas Caimán Bien cuidado Bien vigilado Y aquí Michael Jackson Que no puede capitalizar Ahí para recortar La distancia Y Javion Blake A trabajar Ya en el otro sector Gallegos Se mueve Ahí en la zona De la llave Felipe Hernández Sale a hacer la pantalla Ah ya entró El novato Brian Prince De parte de Correcaminos Y el disparo lejano Tres unidades Del abusador Ray Gallegos Volvió a encontrar El rumbo Ray Gallegos Después de varios Intentos de tres Sin obtener frutos Pasó el segundo Y el tercer periodo Sin concretarlos Regresa al camino Del triple Si ahí está Ahí está Zulueta Con la mano izquierda El ganchito Efectivo Consigue dos unidades Llegando a cuatro En su aporte A favor de los corre El señor Zulueta Y bueno Ahí el pelirrojo Brian Prince Tiempo de novatos 23 años de edad Para este chamaco Con casi uno Noventa de estatura Y ojo Faltándole el respeto Al veterano Blake ¿Qué tal la picardía Del señor Prince? Lo corté No quita lo valiente Dicen por ahí Para Del lado de Brian Prince Que esperó Hasta el último momento Y seguramente Allá en Ciudad Victoria Bueno pues lo celebraron Ahí está el chamaco Demostrando que tiene Baloncesto Que tiene con Keke Por algo Lo convocó Para esta gira El entrenador Pedro Ramos Junto con el Otro novato José Manuel Saldaña Y aquí bueno Recibiendo minutos Casi se metía En el viaje De la pelota Zulueta Gallegos Pivoteando ahora Pasando la pelota Ahí por el medio De las piernas Se encuentra Jaime En la zona de la llave Una segunda oportunidad Que conserva Jalisco Porque el mismo Jaime Recuperó la tabla Y Gallegos Ante la marca Del chamaco Vamos a ver Disparo lejano De tres unidades Encendiendo la red Tercer triple Para el señor Gallegos Que con los ocho De ayer Pues ya llegó a once En la presente campaña Se quiere enchufar Rey Gallegos Otra vez Segundo triple Consecutivo No es que hiciera falta Pero nunca caen mal Y aquí Andriazi Que consigue penetrar Allí en la zona De la pintura Le pone dos Para descontar En el electrónico Aunque la ventaja Bueno pues Es por demás Considerable En este momento Felipe Hernández Ahí una vez más Jalando el gatillo La pelota Sacando chispas En el aro El tablero Que recupera Zulueta Se la comparte Andriazi Y a pasar la pelota En el otro sector Ahí estaba el chapas Farrera Haciendo la pantalla Él mismo recibe El pase picado Se comunica con Brian Prince La pelota Que va a hacer Para Jalisco Luego de que Gallegos Lo apretara En la marca Y Fabián Jaimes Será el que ponga La pelota En circulación Y no porque es Reemplazado Por Machado Muy combinado Brian Prince Entre cabello Tenis Uniforme Bueno es que Cuando eres pelirrojo Te puedes dar esos lujos Hacía rato Que no veía Un pelirrojo En la liga Disparo lejano De Gallegos Lo quiere Tres unidades La pelota Pega en el metal El mismo Gallegos Recupera la tabla Avanzó dos pasitos Y ahí le cayó La pelota Machado Que se movía Prefieren En el otro callejón De los milagros Y ahí está Valdés También clavando Su segundo triple Del día de hoy Llegando a ocho unidades En su aporte Para la causa De Jalisco Qué cosas Andriazi Contra Yavion Blake Que lo marca pegadito No quiere que Ingrese a la zona De la llave El Chiapas Farrera Buscando compañero Lo hace con su lueta Enfrente tiene a Gallegos Lo quiere de tres unidades La pelota Que buchaquea Y en el aro Pero no ingresa A la canasta Y Valdés Ya está en el otro lado Y ahí está el otro novato José Manuel Saldaña También con el número 30 Trabajando a favor De la causa de Correcaminos Dios los hace Y solo se juntan Ahí están los dos novatos Que ayer debutaron En el baloncesto profesional Defendiendo la casaca De los Corre Justamente Eso te iba a comentar Marco Porque Ya vemos también Ahí el descanso total Te dejo con esa escapada De Aarón Valdés Bueno ¿Qué pasó en aquel sector? Nomás vi a Valdés Acabar en la duela Se iba Aarón Valdés Y El señor Otoniel Zulueta Ahí la vamos a repetir Pues no lo dejó Llegar Solo al aro Lo que te decía Es que llegó El descanso total Para Michael Jackson Para CJ Rodríguez Para Tony Farmer Pues ya el cuadro El cuadro B Si pudiéramos llamarlo De alguna manera Porque está Un tanto cuanto Reducido Y aquí La falta Antideportiva No me termina De gustar del todo El término Pero eso es A nivel personal Así está Descrito por la FIBA Como falta antideportiva Por eso Los dos tiros Y la posesión De la esférica Sin cobertura Del equipo Del equipo rival En la NBA Le llaman Falta flagrante Que suena Pues un tanto Cuanto menos fuerte Pero bueno Pues lo marcado En el reglamento Así es Y es lo oficial Y Jalisco A punto de llegar A los 100 puntos Vamos a ver Si lo consigue Aquí está Felipe Hernández Combinándose Con Valdés El disparo lejano Que no cae La pelota Que se escurre Y será Para los correcaminos Con Un minuto Y ocho segundos Para que finalice Este encuentro Jalisco estará Entonces Sacando las escobas Llevándose los dos En este arranque De la campaña Andriazi Que quiere Encontrar un compañero Habilitado El Chapas Farrera Andriazi Lo apretaban En la marca Dos astros Farrera El pase picado Aquí para el Chamaco Farra Allá viene A toda velocidad Machado Deposita La bandejita Y dos más Para Machado Que el día de hoy Bueno pues Está retornando Con la casaca De los astros A la duela Después de no ver Actividad Ayer sábado Y aquí Los corre caminos Trabajando Trabajando con Andriazi Brian Prince Ah El pase Ahí para Zulueta Lo dejaba Bien habilitado Pero no hubo Fortuna No hubo Fortuna Ray Gallegos Ya poniendo La pelota En la congeladora No van a llegar A 100 unidades Y me parece Lo más adecuado Si Ya cuestión De muy pocos Segundos Para que concluya Se quedaron A 1 De la centena Si No hay necesidad Aquí finaliza El encuentro La diferencia Fue abrumadora 99 A 53 Vamos a firmar La segunda victoria De la campaña Para el conjunto De los astros De Jalisco Que dan el 1-2 De arranque Primera serie Y que les permite Bueno pues Enfrentar Con buenas posibilidades El siguiente compromiso Que será Ante Dorados De Chihuahua En el MPA Seguramente Será Un equipo Que exija Un tanto Cuanto más Al conjunto De Jalisco Pero Valdio Olmillos Está trabajando Sobre todo eso Que él comentaba El aspecto defensivo Y dejaron en 53 A Correcaminos Si pues Un fin de semana Redondo Para Sergio Valdio Olmillos Y compañía Sobre todo Por esa labor Defensiva Marco Que justamente Platicabas Vamos a ver Las acciones Más importantes De este Segundo duelo Ahí estamos viendo También a Brooks De Bishop Sobre todo En esta segunda mitad Karim Scott Que también Apareció en ese tercer cuarto Y después fue tiempo De descansar Pero Brooks De Bishop El que más se alimentó De asistencias Ahí debajo Del aro Por parte De la visita Fue Michael Jackson El que cerró Con mejores números 18 puntos 17 17 Que tuvo CJ Rodríguez Como La dupla Que estuvo Aportándole La mayor cantidad De unidades Al conjunto De los Corre Mientras que Bishop Cerró con 14 Unidades Gallegos Gallegos Con 13 Puntos Lobridge Con 12 Bueno Todo el mundo Se dio Se dio oportunidad De colaborar Por parte De los Astros De Jalisco Si ahí todavía Estamos viendo Algunas acciones Del tercer Cuarto Lo último Que vimos De Michael Jackson De CJ Rodríguez De Tony Farmer Y compañía Después fue momento De que Llegaran los Novatos Ahí estamos viendo A Luis Andriazi También Que cargó Con esa Ofensiva De Correcaminos En el último Periodo Jonathan Machado Con lo suyo También Encontrando un poco Más de ritmo Rigoberto Mendoza Junto con Fabián Jaimes Se juntaban Dos de los Recién llegados Y hasta Felipe Hernández También que Pudo tener Sus propias unidades En este encuentro Y Ray Gallegos Que se enchufó Un poco No como ayer Pero sí Un poco En el último Periodo Bueno Lo vamos a poner Así de sencillo El único Que no encestó Por parte De Jalisco El día de hoy Fue Román Silva El resto De los compañeros Todos le pusieron Sabroso El aporte Al marcador Electrónico Y eso es importante Que en lo colectivo Funcione el equipo Y que no tenga que ser Un solo elemento El que salga En su día Anotando 30 o más unidades Para tener La oportunidad De contar con Las diferentes Armas Y es todo un arsenal El que tiene El señor Valdiolmillos A su alcance Luce bien este equipo Vamos a verlo En la jornada 2 Para Reafirmarlo O ver De qué están hechos Estos Astros Rodrigo De acuerdo En el siguiente compromiso Seguramente Astros Tendrá Una prueba más Realista Sobre su propio nivel Para saber Para qué están En esta Liga Nacional De Baloncesto Profesional Y cuáles pueden ser Sus aspiraciones Del lado de Correcaminos Bueno pues Mucho y poco Que corregir Sobre todo Porque Mientras el plantel Sea así de corto Seguramente será Misión complicada Para Pedro Ramos Vámonos Marco Bueno Que tenga usted Un excelente domingo Y lo invitamos A que siga usted Las diferentes transmisiones De la Liga Nacional De Baloncesto Profesional En las diferentes Plataformas Muy buenas tardes Y buen provecho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!